Antes yo era una nena asustada y peleadora Él me trató como una princesa Me dio cosas con las que nunca había soñado Antes él era un nene bien Vivía en una burbuja Yo le abrí los ojos Y él me enseñó a amar Antes él se equivocó Y me rompió el corazón Yo me equivoqué Y le rompí el corazón Antes no sabía lo que era el amor Y ahora no puedo vivir sin él No ¿Por qué? Y si tienes un minuto, ¿por qué no vamos a ir? Habla de algo que solo sabemos Que esto podría ser el fin de todo Así que ¿por qué no vamos a ir? Así que ¿por qué no vamos a ir? Si tienes un minuto, ¿por qué no vamos a ir? ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡This podría ser el fin de todo Así que ¿por qué no vamos a ir? ¡Somewhere only we know!